hola gente qué tal bienvenidos a un nuevo de este canal en esta ocasión le voy a enseñar un tutorial completo de cómo apostar entre apuestos ya falleció primero ingresan a su cuenta una vez que ustedes ingresan a su cuenta van a partir que usted quiere apostar en este caso huancayo changa entras al partido miren el 1 que significa que gana huancayo el x que es empate y el 2 que gana chancas ya doble oportunidad que es doble oportunidad doble oportunidades es empata o gana eso lo empato gana mío se lo puede poner y haga empato gana huancayo cuando está pagando 1 23 o si no empata gana los chancas está pagando 186 que es total 0.5 que va a haber más de un gol con un gol ya ganaste la puesta así es el primer gol en el primer minuto ya ganaste la apuesta ya lo paga poquito pues menos es que va a haber menos de un gol si hay si el partido que hace a cero ganaste la apuesta pero si el partido gana queda un acero perdiste la apuesta que es total 1.5 total 1.5 son estos son goles si hay más de dos goles te está pagando 1 27 más 1.5 que debe ver máximo dos goles y así si el partido hay dos goles a los 20 minutos ya ganaste la apuesta ya y acá hay menos de 1.5 debe haber menos de dos goles si el partido quedó 1 a 0 ganaste la apuesta pero si el partido quedó 2 1 perdiste la apuesta acá está todos los goles total 2.5 también de goles total 3.5 todos los goles el que más uso yo es el ambos anotan si los dos equipos anotan 117 pagamos 78 ya acá también son que no anotan los equipos mira en cómo es éste ambos equipos anotan si por una es que la alianza en la alianza el huancayo está ganando 3-0 y mete gol el chancas así que el resultado que es uno los dos equipos anotaron ganaste la apuesta y ahora acá hay marcadores saltos y tú latinas a eso ahí varias opciones ve o si no también te vas a mitad final que es mitad final que en el primer tiempo a mí el ejemplo primero en el primer tiempo gana huancayo y al final gana huancayo a cada otra opción en el primer tiempo empate y al final gana huancayo acá hay otra opción en el primer tiempo gana chancas y en el final gana huancayo miren todo esto ve ahí están las opciones acá hay opciones de goles exactos ya eso ustedes lo pueden ver si hay un gol dos goles tres goles esa es su cuestión de cada uno el primer gol quien lo hace 12 65 ninguno todo eso último gol la instabe hay también marcadores también todo eso ahora otra opción también es miren uno puede en solitario baile me de casa en contra vas a cupón te vas a monte y le metes ahí no le metes el monto que tú quieras y si yo le meto 100 me pagas 182 gano 82 soles de ganancia ya acá también hay otro tipo de apuesta del primer tiempo estaba eliminada para que puedan explicar primer tiempo y después el segundo tiene el primer tiempo miren como esta velocidad 9 segundo tiempo local visitante como hay combos también y ahora me miramos a una culebra me vamos a hacer así cuando la culebra es que cuando apuestas a más de tres partidos miren ponemos alianza ponemos todo local un ejemplo de más ahí dice cupón cuatro partidos que yo seleccionó te vas acá y le metes 10 soles 100 o 10 soles que ganan todo local pero acá también le puede meter doble oportunidad le puedes meter vamos anotando todos los resultados fijos sino u otras opciones de mejor así como estoy explicando ya pero qué pasa que usted quiere hacer varias opciones pero en un solo partido esa opción se llama crear apuesta y cómo lo hago miren te vas a acción aparte lo que tú quieras juan calla como está primero quiere meternos partida sacar la opción de ver boider que significa crear apuesta lo activas ya acá metes todo un ejemplo que gana el local que de doble oportunidad total de goles y ambos equipos a no tampones y acá pones esos tres nomás tres miren en un solo partido te mete 10 soles te paga 35 en un solo partido que me te va a la opción y quiere meter el gol es quiere meter quien gana si ambos anotan todo eso ya depende de ti eso se llama crear apuesta pero eso lo puede ser en un solo partido no más no puede ser la noción de culebras ya y si no y si quieres poner en culebras los dos activas la opción de volver a dar la apuesta ayer y amigos para lo que crees creado más somos como son las fijas de apuesta totalmente apuesto mira acá también malgar también a menos uno es local x es empate y 12 visitante para que les quede claro acá también doble oportunidad también entonces sale doble por total de goles el hándicard en la apuesta sin empate no recomiendo mucho ya ambos equipos anota el marcador sarto todo eso ya y acá también en lo bueno que en la apuesta de 30 apuesto también tiene la situación de ser cacho que es que es eso que puedes retirar tu dinero si tu equipo va ganando pero con una cierta cantidad de de monto no con todo lo que se ha apostado pues a ver un ejemplo si emergarte en el primer tiempo ya está ganando 2 a 0 y la potencia no quita así que la puerta total con la cara partida de 142 pero si tú en el primer tiempo lo quiere retirar lo que es el cacho lo haces pero te paga un poco menos que te paga un 1.35 30 no te apuestas toda la apuesta que es tienes que para el último acá también necesita la opción de ser pago anticipado así como en la apuesta total todavía no existe esas opciones acá en entre apuesto y amigos también puedes apostar en otros cuando está bloqueado es que ha habido gol o están expulsando a alguien cuando sale candadita y no puedes apostar pues cuando hay penal o también una jugada y a italia admira de canita en europa salen más opciones me demostrar vamos a dar betis ya mire doble oportunidad ambos equipos anotan minagos es el último gol primer tiempo y tú lo ves si tú lo quieres hay gente que le gusta aportar por primer tiempo segundo tiempo esquina me la catación de tarjetas de total de tarjetas ahí está para lo que quieren saber de tarjetas más de 3.5 miren tarjetas de salto visitante y la apuesta en acá ya que estos vestidos esquinas total más de 9.5 a lmt es 1.85 primer córner todo eso acá ya puestas especiales pues puestas especiales eso no 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 a tarjetas de esquina para lo que es alguna gente que si la apuesta esto yo también apuesto a ti o de esquina marcadores el primero quien quien el otro primer gol todo eso ahí ya que latina latina de gente pero ahí también miran vamos a crear apuesta a casi le puedo poner la tarjeta de mí en la cada oportunidad el 1.5 y el ambos anotan aunque ya la quiere agregar tarjetas si se puede mira te vas a tarjetas madre punto 5 ahí en mi realidad con las esquinas también le puede meter más de 9.5 de esta vez miren ve ahí está en el partido así solito se cree la apuesta que salen que pueden meter varias opciones en un solo partido miren todo esto a ver gente fácil sencillo es fácil desactivo mi creada apuesta porque hay gente que le meten nomás a esquinas pues hay las puestas tú mira ahí estás o seleccionó un cupón le metes o 50 lucas y si hay más de 9 vestidos esquinas ganaste la apuesta así nomás así se gana plata entre apuesto esto si lo va a hacer un vídeo aparte ser en el canal para poder explicarle ya si te gustó el vídeo dar un like suscríbete al canal muchas gracias 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 gracias